La accesibilidad de la Catedral de Burgos está un poco más cerca después de la materialización de las obras de la calle Santa Agueda, desde la iglesia del mismo nombre hasta la plaza de Santa María. Así lo ha explicado este martes el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, durante una visita a la zona, acompañado del que fuera jefe de protocolo del consistorio y vecino de la zona, José María Yudego. Y esta actuación que íbamos a presentar, no todavía conclusa, pero sí a punto de concluir, no sería posible sin la insistencia y sin la determinación de un vecino de la ciudad, como es José María Yudego, vecino del entorno, pero sobre todo una persona con un problema de movilidad, que exigía un acceso, valga la redundancia, accesible, desde la iglesia de Santa Agueda, a través de Santa Agueda, hasta nuestra plaza de Santa María, porque era imperdonable que la accesibilidad por esta vía a nuestra catedral fuera algo que obstaculizaba a muchas personas por su movilidad reducida, por su discapacidad, ese acceso. De la Rosa ha destacado que la insistencia de Yudego para mejorar la zona y garantizar la accesibilidad a la plaza de la catedral fue el detonante por el que el Partido Socialista atendió esta reivindicación y la hizo propia en la anterior legislatura. Fue el germen, además, del acuerdo del Partido Socialista alcanzado con el anterior equipo de gobierno popular en materia presupuestaria y que contempla la celeridad en las actuaciones. Las obras han consistido en la eliminación de todo el canto rodado de la zona y su sustitución por un pavimento granítico que genera una pendiente continua hasta la plaza de Santa María. El proyecto, con un presupuesto cercano al medio millón de euros y que estará finalizado en torno a Navidad. Ha supuesto, además, el soterramiento de los contenedores de la zona y la mejora de las zonas ajardinadas, así como la sustitución del mobiliario urbano. Aunque no será el próximo año, el equipo de gobierno local quiere dar continuidad a las obras hasta la calle Barrantes, un proyecto que podría iniciarse en 2021 con el objetivo de garantizar la accesibilidad al conjunto del área histórica que abarca la zona.